Amigos, nuevamente, como les comentaba hace un ratito, queremos conocer un poco más de los detalles sobre la carrera solidaria para la concientización de la diabetes y es por eso que estamos con dos de sus organizadores, estamos con Pablo y con Richard para conocer un poco cuál es la causa, por qué es que se hace esta carrera. Hola, buenos días. Bueno, queremos hacerle llegar a través de ustedes las invitaciones. Bueno, esto es un grupo solidario, un grupo de amigos que se ha creado hace unos años y todos los años venimos realizando una carrera que todo lo recaudado en ella va para alguna causa. En este año elegimos la causa de unos niños de la ciudad de Tala que están con diabetes del tipo 1 para el cual mejorar su calidad de vida usan un parche llamado Freestyle. Ese parche tiene una durabilidad de 14 días y vale 67 dólares. Esto es lo que, como mencionaba antes, es para mejorar su calidad de vida, van a estar pinchándolo constantemente. Este es un parche que realiza un monitoreo diario y puede con este parche acceder a la información el doctor o la madre y así mismo saber cuándo necesita insulina o cuándo no. Por eso es la causa de este año. ¿Con cuántos niños se estaría colaborando? En este caso son tres niños y bueno, los padres lo están ayudando también, entre todos los que tenemos que nos ayudar en la carrera, los padres también están colaborando en este evento. Bueno, ahí tenemos un poco la historia que hay detrás de este evento y ahora hablemos un poco del evento en sí. ¿Cuándo se va a hacer la carrera, Pablo? Bueno, la carrera, buenos días. La carrera es el próximo 6 de febrero. La carrera se larga puntual a las 9 horas y... ...de las 7 de la mañana en la ciudad de Tala, en el parque José Alonso y Trelles. Y bueno, cuenta de dos distancias, una que es promocional, que son 25 kilómetros y una distancia competitiva, que son 62 kilómetros. ¡Guau! Sí, este... Bueno, la carrera cuenta con puestos de hidratación. También contamos con ambulancia, bueno, con todos los servicios que se precisan para hacerlo, ¿no? Este, pueden hacerlo personas de cualquier edad, siempre que estén físicamente aptas para hacerlo. Y bueno, la idea es que se puedan anotar en www.cronomtv.ui y después tenés que pagar en Red Pago en el colectivo 77.528. Con esos dos pasos quedás apto para ir a la carrera. ¿Cuál es el costo de la misma? El costo es 700 pesos y incluye un kit, este, que siempre tenemos, que, bueno, es un jugo, también hay frutas al terminar la carrera, este, también barritas de cereales, entre otras cosas. Y puede ser gente de otras localidades, no únicamente de Tala. Sí, por suerte es una carrera muy conocida, viene gente de todo el país, este, lo, ya nos están llamando, incluso hay gente que colabora también con una rifa que tenemos, que es una rifa solidaria, que tiene un costo de 100 pesos, el número, y bueno, participa por diferentes premios, entre ellos una bicicleta, también tenemos una mesa servida, un portón, un automatismo para portón eléctrico, que son todo donaciones de empresas de la zona. Y, bueno, y además, en la carrera en sí, es una carrera que, por ejemplo, hay más de 100 trofeos, porque son más de 20 categorías las que hay en la carrera, tanto para dama, para caballero, y de diferentes edades. Entonces, es muy lindo porque hay muchos premios, así como también premios de comercio de la zona, que Tala es una ciudad muy solidaria, tanto los comercios como instituciones, todas colaboran, y ni que hablar la gente de Tala y de toda la zona, porque al ser 60 kilómetros, por ejemplo, se pasa por muchos campos de vecinos, gente que nos ha prestado un tractor, nos dicen, bueno, yo paso la Cherquera para que estén más cómodos, o sea, lleva una infraestructura, y la verdad que estamos muy agradecidos. Claro, la carrera se hace puntualmente el 6 de febrero a las 9 de la mañana, pero el trabajo que hay detrás de esa carrera, la causa que hay detrás de esa carrera, los tres niños, las familias que hay detrás de esta causa, y, bueno, por supuesto también lo que les puede cambiar la calidad de vida, lo que les puede mejorar la calidad de vida, como decías vos, Richard. Ahí va, correcto, esta es la causa de este año, hemos luchado por otro tipo de causa, y este año apostamos a ella, la idea es cubrir los costos de estos parches, que no son nada baratos, ni que tal vez que cualquier familia obrera son 67 dólares cada 14 días, incluso a veces tal vez pueda durar menos, porque estamos hablando de niños entre 10 y 13 años, que si este parche se quita del cuerpo, no se puede otra vez volver a pegar. Así que, que tal, esa es por lo que vamos, y como decía Pablo, siempre agradecido con la ciudad de Tala, por cómo nos ayuda con los campos, a los medios como ustedes, que lo ayudan a difundir todo esto, y creo que, creo no, es una de las carreras más grandes en Uruguay, que estamos hablando siempre de algo de 500 participantes, porque, por la causa, siempre vamos por una causa honesta, y es un grupo transparente que venimos luchando hace años. Me encanta, ojalá en esta edición sean más los uruguayos que se sumen. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias al Canal 12. Seguimos con ustedes, amigos, ahí en pantalla estaban pasando las vías de comunicación, de colaboración para sumarse a la carrera, así que ya tienen todos los datos. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con ustedes. Ahí estaban apareciendo, ¿eh? La forma de inscripción, como decíamos, y como nos contaban, por una muy buena causa. Sí, totalmente.